Ya, entonces para seguir con esto, nosotros nos vamos acá, configuramos español, iniciar configuración, continuar, formato de televisión 16S9, la resolución es 1080i, y esperamos que cargue, después continuar, nos vamos a país Chile, o en este caso ustedes lo pueden hacer en el país que estén y en la ciudad que estén, yo estoy en Valdivia en este momento, así que le damos continuar, voy a retroceder acá un poco, y acá les va a salir dirección de la antena satelital, y aquí usted tiene que, dice el mástil, tiene que estar a plomo, cierto, la elevación tiene que estar a 38 grados, y el ecimo tiene que estar entre los 318 grados al noroeste, cierto, aquí le damos a continuar, esperamos un momento, continuar, continuar, y cuando nos aparezca esta partecita aquí, calidad de señal, si se fijan están todos en cero, nosotros nos vamos a ir acá donde dice indicadores, le damos enter, y acá donde dice transpondedor 25, los vamos a ir donde dice el signo max, más, cierto, lo presionamos una vez y va a cambiar, transpondedor 26, y esto va a quedar en cero, aquí no solo le vamos a dar volumen a la tele, se van a dar cuenta que no suena absolutamente nada, pero cuando empezamos a mover la antena, una vez que ubique la señal, va a empezar a sonar, nos vamos a la antena, acá tenemos la antena entonces, está cableado con el LNB puesto, y acá nos vamos a decir a 38 grados, aquí lo vamos a subir un poquito, ahí están los 38 grados que me decía la indicación, entonces aquí nosotros empezamos, no hagan este movimiento rápido, porque si no, no van a encontrarla así, bien, tiene que ser lento, súper lento, hasta que no suene el, el beep adentro, si no suena, obviamente tiene que corregirlo un poquito, ahí ya empezó a sonar un poquito, me devuelvo un poco, y ahí está el sonido, si lo subimos un poquito, se pierde completo, entonces para donde requiere, es un poquito más abajo, y seguimos buscando, y ahí conseguimos un poco así, y ahí ustedes tienen que seguir buscándole hacia arriba, suave, milimétricamente, hacia arriba y hacia abajo, y hacia los costados, hasta que el beep sea mucho más pronunciado, yo les voy a mostrar como debería quedar, si se dan cuenta, el beep cambió ahora, corregir el rumbo, que no quede chocando, si se dan cuenta acá, no tiene obstáculos, nada, acá por la zona no se le puede sacar más señal, estamos en el traspondeor 26, y no vio 95%, si nosotros después volvemos, ahora los números nos van a marcar la silla, y eso sería todo amigos, nos vemos. El traspondeor 26, el traspondeor 26,